Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como recuperar fotos y videos borrados por error en un móvil Android o iPhone. ¿Tenías muchos videos almacenados en tu smartphone y por algún motivo se han borrado o has tenido que borrarlos? Debes saber entonces que aunque no se trata de un procedimiento que el 100% de las veces funcione, contamos con la posibilidad de recuperar los videos eliminados de nuestro móvil. Descargando algún que otro programa y siguiendo los consejos que vamos a brindarte. En efecto, si recientemente te ha ocurrido que hayas eliminado una fotografía o video que te interesaba y querías guardar, y ahora te encuentras desesperado por recuperarlo, tienes que saber que existe un chance de hacerlo, aunque deberás actuar cuanto antes. Dicho esto, comencemos. Bien, como decíamos, siempre podemos aspirar a recuperar estos contenidos, aunque para hacerlo es necesario contar primero con programas a la altura de la circunstancia. Uno de los mejores en este segmento. Por tal motivo, vamos a enseñarte a continuación el paso a paso a seguir que incluye la instalación de este software y su funcionamiento. Primero debemos dirigirnos a la Play Store y una vez acá, buscamos el nombre de la aplicación. Ahora simplemente la instalamos y la abrimos. Como pueden ver, esta es la pantalla principal. Aunque nos aparece un aviso de ruteo, esto no es necesario. Abajo podemos recuperar datos como foto y video, mensajes, contactos, historial de llamada o algo que tengamos en WhatsApp. Simplemente debemos darle a la opción que queremos recuperar y acá automáticamente empezará un escaneo. Una vez el análisis esté completo, simplemente le damos a OK y ahora podemos ver todas las fotos y videos que están ocultos en nuestro teléfono. Simplemente buscamos el archivo que queremos recuperar, lo seleccionamos y apretamos en la parte superior donde dice Recuperar. Y listo, ya nuestro archivo ha sido recuperado. Como dije anteriormente, esta aplicación también sirve para fotos y videos, mensajes, contactos, historial de llamada y WhatsApp. Así como también archivos que se hayan perdido en nuestra memoria SD. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. Adiós.